Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías capítulo 55 versos 10 al 11 Esto dice el Señor Como bajan del cielo la lluvia y la nieve Y no vuelven allá sino después de empapar la tierra De fecundarla y hacerla germinar A fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer Así será la palabra que sale de mi boca No volverá a mí sin resultado Sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión Palabra de Dios, te alabamos Señor Profeta Isaías Antiguo Testamento Capítulo 55 ¿Qué palabra le ha dado Dios a usted alguna vez en su vida? ¿Usted sintió que Dios le hablaba a través de una palabra Pronunciada en algún sitio? Una palabra de Dios, de su Biblia ¿Cuál fue esa palabra? ¿La quiere recordar? Vuelvala a traer a su mente, a su corazón Créala Hay una palabra hermosa, yo tengo varias Pero hay una de Jeremías capítulo 31 Verso 13 Dice Yo cambiaré su tristeza en gozo Los alegraré y aliviaré sus penas Esa palabra a mí me llena de alegría siempre Me refuerza la fe Me reanima ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía Sino después que se cumpla en usted, en mí Amén